Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar La magia de la cumbia Escucha tu sabor, gallo mix, y su gallito mix Hasta Cujuca, Puebla, Los Ángeles, California ¡Sanfue! Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar El amor que hay entre ti y yo, nunca se olvidaría Y ningún pintor podría, en cualquier tela atrasar Porque el amor que hay entre ti y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre ti y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Un éxito más, de la zona web Sonido galético, y su pequeño Rodrigo En Los Ángeles, California ¡Baila y goza! Si el amor se pudiera pintar, como se pinta una rosa Sería la cosa más hermosa, nunca te podré olvidar El amor que hay entre ti y yo, nunca se olvidaría Y ningún pintor podría, en cualquier tela atrasar Porque el amor que hay entre ti y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Porque el amor que hay entre ti y yo, nunca se pintaría Y las estrellas, estrellas de amor, nadie dibujaría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, vida mía Yo quiero recobrar, yo quiero recobrar mi alegría Y para discos el negro, el pequeño gigante Y en la tía colés Edwin Zakari, el grupo Edwin Zakari, el grupo Cundiala, cundiala Cundiala Cundiala